Y la respuesta de los galenos, usuarios y personal administrativo de salud no se hizo esperar, lamentando las palabras del gerente general de la red asistencial, ante el problema de desabastecimiento en el nosocomio. El propósito de este plantón en el patio del hospital Ramiro Priallé Priallé es para demandar una mejor atención de la gestión de nuestra red asistencial Junín. No tenemos guantes, no tenemos material e insumos, no tenemos fármacos. De esa manera, los diferentes gremios de salud, ¿cómo podemos trabajar? Así respondió el cuerpo médico, los médicos tecnólogos, usuarios y personal administrativo de la red asistencial de salud, lo dicho y hecho por el gerente general Aristóteles Guamaní, luego que éste culpara a apristas y fujimoristas. Todos los materiales, como son jeringas, sondas, nos están faltando. Yo creo que es necesario ya tomar acciones frente a esta ineficiencia de nuestras autoridades. Pero este plantón que se cumplió desde las 8 de la mañana, los tecnólogos también cuestionaron el desabastecimiento de medicamentos e insumos dentro del hospital Ramiro Priallé. Todo un año de proceso que se ha caído, no hay ningún proceso que ha salido, no hay reactivos. Es lamentable decirle a nuestros pacientes y pelearnos día a día que no hay reactivos, no hay pruebas. Estamos cansados de esto. Del mismo modo, una usuaria lamentó que su esposo tenga que estar esperando que las medicinas lleguen a los almacenes de este nosocomio. Que me están haciendo esperar mucho tiempo, diciendo que ya vienen los materiales, ya vienen los materiales, no sé cuál es el motivo. Quisiera por favor que inmediatamente hacen lo posible o no sé, que me solucionan esto, porque mi esposo ya está mucho tiempo sufriendo dolores. Pero sorprendió la presencia del dirigente nacional, Santiago Vinces, Rentería, quien respaldó esta medida de fuerza de sus colegas médicos. Cada cuerpo médico y cada organización de trabajadores de los respectivos hospitales, acuerdan sus propios mecanismos. Pero lo que sí tendría que decir, lamentablemente, es que estos problemas se han incrementado en la red asistencial de Junín. Y obviamente, al haber problemas mayores, lamentablemente los reclamos tienen que ser mayores. Vinces, Rentería, lamentó que Aristóteles Guamandí haya intentado politizar este plantón. Yo creo que la evidencia supera la declaración, la realidad supera la declaración de, mire, acá están presentes todos los trabajadores. No están presentes solamente los médicos, están presentes enfermeras, obstetrices, trabajadores administrativos, técnicos, auxiliares, tecnólogos médicos, nutricionistas. Están presentes los pacientes. Por otro lado, remarcó que el colapso de los hospitales de salud no ha sido una bomba de tiempo dejada por la gestión aprista. Como organización representativa de los médicos, hemos venido declarando de que el colapso de la seguridad social, obviamente no es solamente de este gobierno, esto ya arrastra muchos gobiernos anteriores. Pero lamentablemente, en el último año, en el año 2012, el desastecimiento de medicamentos, por ejemplo, que es lo que usted refiere, ha sido prácticamente por todo el año. Una situación similar en años anteriores no ha sucedido. Mientras dure este enfrentamiento mediático, los únicos perjudicados son los miles de asegurados que a la fecha continúan quejándose, no solamente por el desabastecimiento de medicinas, sino también del maltrato que reciben de médicos, enfermeras y demás profesionales de la salud.